Ya toca de nuevo, así que dime, baby, si le llegas aquí O si quiere, caigo donde es ti Porque cuando te vi, recordé lo que grabamos en el DVD Ya toca de nuevo, así que dime, baby, si le llegas aquí O si quiere, caigo donde es ti Yo le caigo en el Ferrari, daddy Con la Fordy pa'l que tire el comentario, daddy Y yo solo con mi amiga en solitario, daddy No me dice, yo le caigo con la Izzy, daddy Las catecitas, daddy, la razón, los baby Noche de entierro y no hablo de donde el take es Yo hago un video en 4K pa' los haters Voy pa' el gimnasio, esto es más dura que mi trainer Papi, yo soy danger Y yo hasta con un pique, este cabrón El booty no me cabe en el pantalón Papi, sin ti yo no funciono Dos noches más de uno La escucho roncando, pero estoy en el trono Seguí video y pa'l de fotos Tus ganas, yo las no Los viernes y sábados, la champaña explota Todo el weekend de anguejo, los domingos son de moto Porque cuando te vi No, 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 no Gracias.